¡Eudoro! ¡Que se pudran! ¡Quiere! ¿Dónde está esa botella de vino? ¿Quién eres? ¿Un filaque de Eudoro? No soy amigo de Eudoro. No le ha dado más que disgustos a mi esposo, Aristo. El gran filósofo y poeta. En la cárcel, por escribir cosas hermosas. Las palabras tienen poder. Mi amor ha pasado años escribiendo su obra maestra. ¡Años! Eudoro plagió su obra e hizo pasar la genialidad de mi esposo por suya. ¿Y Aristo lo llevó a juicio? Meses de discusiones. Al final mi esposo fue vapuleado, humillado y arrojado a una jaula. ¿Esto es lo que llaman justicia en Alejandría? ¡Oh, amable hombre! Si reparases este agravio, mi marido y yo podríamos irnos de esta ciudad y acabar con este suplicio. Si lo liberas, sé de un barco que nos llevaría en los muelles del sur. Esperaré allí. Por favor, devuélveme a mi aristo. Por favor, ¡Noi! ¿Suscríbete? ¡Oh! ¡No, no! ¡Karavnéon, digan! ¡Díum, tú tú, ves! ¡Pávnéon! ¡No! ¿Quién eres? ¿Otro secuaz de Eudoro que viene a hacer mofa de mí? Déjame con mis pesares. Soy amigo de Zano, un protector. ¡Dale otra más! ¡Lo tiene merecido! ¡A por ello! ¡Ahora a ese! ¡Ese huele que apesta! ¡Cuidado! Eres más valiente que el propio Aquiles. Me has librado de la paliza diaria. Deberíamos irnos ya. Esos blacos me rompieron la cadera. ¡Ten cuidado! Sácame de esta ciudad, te lo ruego. Debemos irnos. Esos malditos guardias me encontrarán. Egipto no es lugar para un filósofo. ¡Suscríbete al canal! ¡Aristo! ¡Por aquí! ¡El barco está listo! ¡Zarparemos en cuanto estés a bordo! ¡Mi esposa! ¡Gracias, dioses benignos! ¡Lo logramos! ¡Amor mío! ¡Doy gracias por verte libre! ¡Gracias! Cuando fueran así, la vida sería ideal.